Si tan solo estuvieras aquí, estaría tranquilo. Si deseas conversar de algo, aquí estaré siempre para escucharte. No puedo dejar de temblar y ponerme nervioso cuando estoy contigo. En serio, ¿has visto mi cara de tonto cuando te miro? Te has vuelto el motivo por el cual sonrío cuando escucho canciones románticas. Y no te culpo, te lo agradezco, porque es mágico sentir todo eso y mucho más aún si esa magia la llevas tú también por dentro. Si tan solo estuvieras aquí, te abrazaría y no te dejaría ir.